La armada del eje principal de una caja de cambios FULE es un proceso crucial para garantizar su correcto funcionamiento y durabilidad. Aquí te presento algunas consideraciones importantes a tener en cuenta. 1. Limpieza antes de comenzar la armada. Asegúrate de limpiar a fondo todas las piezas del eje principal. Elimina cualquier residuo de aceite, suciedad o partículas que puedan afectar el ensamblaje. 2. Inspección. Realiza una inspección minuciosa de todas las piezas del eje principal. Busca signos de desgaste, grietas, daños o deformidades. Reemplaza cualquier componente que presente problemas. 3. Lubricación. Aplica lubricante adecuado a todas las superficies de contacto, especialmente en los cojinetes y rodamientos. Una correcta lubricación asegura una operación suave y la duda a fricción. 4. Alineación. Alarmar el eje principal. Asegúrate de alinear correctamente todas las piezas. Presta especial atención a la posición de los engranajes y sincronizadores para evitar problemas de desplazamiento de cambios. 5. Torque. Utiliza las especificaciones de torque recomendadas por el fabricante para apretar los pernos y tuercas del eje. Principal. Un torque inadecuado puede afectar el ajuste y provocar daños prematuros. 6. Herramientas adecuadas. Emplea herramientas adecuadas y técnicas de armado recomendadas para garantizar una instalación precisa y segura. 7. Verificación final. Una vez armado el eje principal. Verifica que todos los componentes estén en su lugar y ajustados correctamente. 8. Realiza pruebas de funcionamiento para asegurarte de que todo opera como debería. Recuerda que el armado de una caja de cambios es un trabajo especializado que requiere conocimientos técnicos y experiencia. Si no tienes la experiencia necesaria, es recomendable acudir a un profesional o especialista en cajas Fule para realizar el proceso correctamente y evitar problemas futuros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!